Dos luceros se han perdido Y en el cielo no aparecen En tus ojos aparecen Dos luceros se han perdido Y en el cielo no aparecen En tus ojos aparecen Cuando te vi, cuando te vi Borracho estaba y no me acuerdo Si esto que digo Cantando, tú te acordarás Llorando, tú te acordarás Llorando, amorosa palomita Si esto que digo Cantando, tú te acordarás Llorando, tú te acordarás Llorando, amorosa palomita Cuando te vi, cuando te vi Borracho estaba y no me acuerdo Cuando te vi, cuando te vi Borracho estaba y no me acuerdo Me estás queriendo Me estás adorando Me estás queriendo Me estás adorando Y al mismo tiempo Vidita me estás traicionando Y al mismo tiempo Vidita me estás traicionando Fuerte nos vamos a besar Hasta más no poder Y a la hora del matrimonio He de hacerme humo Fuerte nos vamos a besar Hasta más no poder Y a la hora del matrimonio He de hacerme humo Cuando te vi, cuando te vi Borracho estaba y no me acuerdo Cuando te vi, cuando te vi Borracho estaba y no me acuerdo Cuatro estamos en tu puerta Si, guay, si Y los cuatro que queremos Si, guay, no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo ¿Quién será tu palomita? No siendo yo ¿Qué andarás haciendo En cama caliente? Y yo, pobre desgraciado Si, guay, si Ando mediante con dientes Si, guay, no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo Cuando te vi Cuando te vi Borracho estaba y no me acuerdo Cuando te vi Cuando te vi Borracho estaba y no me acuerdo ¡Gracias!